Música Modelo, reina de belleza, Miss Universe 2018, australiana de nacimiento, representó a Filipinas, donde vivió por varios años. Cinta alegre ante corno, maestra en música y cantante. Miss Bolívar, Laura Victoria, Olajuaga Pinzo. La comunicadora social y periodista. Música Candidata en este primer grupo, Miss Bolívar, Laura Olajuaga. Música 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 Miss Bolívar, Laura Olajuaga. Música 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 La pregunta es ¿Cuál mensaje considera que la mujer colombiana debe enseñarle al mundo? Las colombianas nos caracterizamos por ser mujeres valientes, luchadoras, perseverantes El mensaje que quiero llevar yo como colombiana al mundo es esa lucha constante cada día por cada uno de nuestros sueños Porque este mundo no se hizo solamente para los soñadores, sino para los que trabajan todos los días por eso que quieren Muchísimas gracias Y me quedan dos sobres Seguimos con Miss Bolívar Miss Bolívar La pregunta es ¿Por qué deberías ser tú la próxima Miss Universe Colombia 2020? Ser Miss Universe Colombia ha sido un sueño desde muy pequeña Pero con el paso del tiempo entendí que ese sueño se había convertido en una misión de vida Me di cuenta que yo no solamente quería representar la belleza de la mujer colombiana Yo quiero representar la belleza de mi país, hablar de la grandeza de mi país Porque yo estoy convencida que desde este rol podemos conseguir grandes cambios positivos para la sociedad Gracias Muchas gracias Miss Bolívar Es momento, es momento Es el momento, vamos a conocer, aquí tengo el sobre La segunda finalista Es Miss Santander Laura Lamos Nathalie Ackerman Nos acompaña Para ponerle la banda y las flores A la segunda finalista Que momento, que tensión Sebas Momento decisivo esta noche Lo que estábamos esperando La nueva Miss Universe Colombia 2020 Es Miss Bolívar Miss Bolívar Entra Nathalie Ackerman Entra Nathalie Ackerman y Catriona Gray Miss Universo 2018 A coronar a la nueva Miss Universe Colombia IA probably be considered my family caí going around M bạn B Miss Bolívar en su primera pasarela como Miss Universe Colombia ¡Suscríbete al canal!